¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostias, demasiados mandos! Un momento, defender... Cambiar de unidades... Ataque fuerte... Evocar máscara... Habilidades... Ataque normal... Ok... Ah, tampoco son tantas, eh... En cuanto te las aprendes, ya está... Estoy jugando con mandos, por cierto... Igual es mejor... Ah, está en inglés, por cierto... Aquí estás... Estás completo... Es como un cómic, ¿no? ¡Despierta! Tienes mucho que hacer... Despierta... ¡Despierta! ¡Despierta! Como que esas somos nosotros, ¿verdad? Hace unos días... El mundo acabó... Y luego empezó de nuevo, ¿no? Todo a causa del GRID Una guerra entre los artefactos vivos llamados máquinas... O máquinae El GRID define cuán antiguo el mundo debe ser... Bueno, has roto en pedazos, no sé qué... Vale... Bla, bla, bla... Ella es muy pequeña... Muy frágil... Ella debe hacerlo... ¿Cómo deberíamos llamarla? ¿Número 42? ¿Qué tal dona? Como sea... Ya sabes qué hacer... Lo he hecho muchas veces... Levanta... Mi cabeza... Levanta, chica... O muere... ¿Qué ocurre? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? ¿Qué le han hecho? Le han metido algo en el brazo, ¿no? Debe salir de aquí ahora... Te mostraré el camino... No era suficientemente fuerte... Si no lo haces ahora, morirás, ¿no? Te mostraré quién no es suficientemente fuerte... Luchar... No puedo luchar así, ¿no? No puedo luchar contra esas cosas... Necesito escapar, tutorial... Sí, quiero jugar el tutorial, ¿eh? Para enterarme... Vale, tenemos un pequeño escenario... Supongo que tenemos que movernos en las cuadrículas... ¿Qué está ocurriendo? ¿Hola? ¿Quieres ser escuchada? ¿Qué debo hacer? Solo es uno de ellos... Puedes arreglártelas... ¡Oh! ¿Sabes a qué me recuerda esto? ¿Cómo se llamaba aquel juego? Que era muy, muy similar... Que era un roguelike... Hostia, ¿cómo se llamaba aquel juego, tío? No sé, que es del Eden... Creo que era, ¿no? Era muy, muy parecido... No, espera... ¿Quién eres? No tienes mucho tiempo que perder... ¿Qué respuestas? Sal de aquí primero, ¿no? ¿Por qué? Haz lo que digo... Salta el tutorial... No, no, voy a continuar el co-tutorial... Vale, confiaré en ti por ahora... ¿Qué debería ser? Salta esa plataforma... ¡Ahora! ¿Por eso estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto... Más problemas... Intruder detected... ¿Pero hay alguna forma de utilizar? Hostia, me lo comí... ¿No tengo algún otro ataque? He cogido algo del terreno, ¿eh? Eso es vida, supongo... Me mola, ¿eh? Me mola el estilo... Me mola bastante... Estamos muy cerca... Un par de saltos más... Sí... ¿Algunas respuestas? Sí... A ver si me enseñan otros ataques... Guard... No hago nada... Vale, el ataque fuerte, ¿no? Ataque fuerte... Lo veo... ¿Y cómo sé yo? ¿Cuándo puedo usarlo? ¿Se carga el ataque especial o algo? No me di cuenta, ¿eh? Si es así, no me he dado cuenta... Bueno... No es el ataque especial... Es el ataque fuerte... ¿Vos solo? Alright... Casi hemos llegado... Debes llegar a ese puente... ¿Cómo sabes esas cosas? Las respuestas llegarán... Tienes que llegar allí... Get ready... ¿Eso es un boss? Vale... Y el ataque fuerte rompe proyectiles también, ¿eh? El ataque fuerte rompe los proyectiles, amigos... ¿Qué es este lugar? Estoy un poco alto el juego, ¿verdad? Esto es Gora... ¿Quién coño eres? No te acerques o disparo... Cielos... Sor... Lo siento... No quería invadir tu espacio personal... ¿Quién eres? Soy band... ¿Conoces tu nombre? ¿Mi nombre? Ah, tu nuevo nombre... O sea que... ¿Se va repitiendo el ciclo o algo así? Déjame ir... ¡Ey, presencia! ¿Puedo dejar que la chica se vaya? Lo siento... Tengo que luchar primero... Joder... Es un boss, ¿no? Te pongo hasta arriba, niña... Eres malísima, ¿eh? Dios, la he reventado... Es que el ataque especial lo utilizo todo el rato... Eres más fuerte esta vez... Déjame ir... No, no, tú no vienes conmigo... ¿Cómo que no? ¿Y esta quién es ahora? Esa soy yo, querida... Por la diosa... Eres muy sexy, ¿no? ¿What? Tú eres bird... ¿Y tú y este enorme cañón? Yes... Imagino que no me dejaras pasar, ¿no? ¿Tengo que luchar? Pan te ayudará, dice... Ah, ahora que es el tutorial de cambiar de unidades, ¿verdad? Bueno, el cañón es un poco mediocre... ¡Es muy tocho este ataque! Porque lo usas todo el rato... Y le rompes los proyectiles... Fabuloso... Absolutamente fabuloso, querida... Vale, son las unidades que se van a unir a mí siempre, ¿no? Ah, la otra más... Con Ico... Lucha conmigo... Ready... Ey, que no puedo usar el... El ataque fuerte, no me deja... ¿What? ¿Le he robado el ataque? Mimic... Una granada... ¡Pum! Vaya tetas gigantes, ¿no? Que tiene Bert... Eres dona... Dice... No me culpes... Mi voto fue por número 42... Sí, bueno, pero... ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi objetivo? Me estabas llamando en mis sueños... ¿Quién eres? My sweet child... Parece que lo has olvidado todo... Esta es tu casa... El templo del sueño... Y soy tu madre, Clea... Eh... Investigar... O skip... Investigar, ¿no? ¿Estás loca? Bueno, mucho texto ya, ¿eh? ¿Que han reiniciado el mundo y vuelto a empezar? ¿Esto es suficiente? Investigar, investigar... ¿Quién eres? Me da exactamente igual, la verdad... Si os interesa el lore del juego... Compraroslo, jugadlo... Y lo leéis vosotros... Vale, debo descender... Y confiar en mis compañeros... ¿Qué hago ahora? Saltas... No te preocupes... Confía en tus instintos... Ok, ok, ok... ¡Ah! Y saltan conmigo, ¿no? ¿Crees que ella recuerda algo? No lo sé... Pero mantengo un ojo sobre ella, ¿no? Ese era un ojo... Chapter complete... Vale... Pues ya estaría, ¿no? Bueno, esto era el tutorial, ¿eh? 12 minutos de tutorial... No está mal... ¡Ay, que puedes hacer un reflex! Dispara... ¡Pum! Y si lo pulsas en el momento adecuado... Perdón, o sea... Si te bloqueas normal... Si bloqueas normal, es un bloqueo... Si lo haces en el momento preciso... Haces un... Reflect... Templo del sueño, ya está... Océano de Tora... Arena de combate, ¿eh? Administrar equipo... Cambiar los miembros... Subirlos de nivel... No sé qué... Equipar máscara... Upgrade... A ver... ¡Ah! Las esencias que van dejando los enemigos... Esencias de vida... De vacío... Fuerza... Mente... Espíritu... Y materia, ¿no? Cada una sirve para algo... Esta, por supuesto... Es vida... Ahí le he subido la vida, ¿no? Éter... Poder... Velocidad... Suerte... Y defensa... Ah... Vale... Y tengo que administrar... Todo lo que tengo... Para subir el nivel de todas a la vez, ¿no? Unidades... Estas son las que tengo... ¡Hostia! Pero ¿cuántas hay? Hay un montón de ellas, ¿eh? Upgrade... Sigilo de comando... No, yo no quiero eso... Espérate... The heal... 50%... Upgrade... Ah, vale... ¿Y qué es esto? The sigil... Ganan 50%... Maquinaes... ¿Estos son los enemigos, quizás? ¿Esto qué es? Ah, las habilidades que tengo, ¿no? Hostia, cuántas cosas... Dios bendito... Espérate, que esto es un poco lío, ¿eh? Cambiar... Equipar máscara... Ah, pero no tengo ninguna, ¿no? Bueno, puedo darle mente a esta... También puedo darle... Lo haré todo a ella, ¿sabes? Es mi favorita... Va por culo... Jeje... Vale, luchar... En Grid Force... Cada decisión cuenta... Vale... Escoge sabiamente... Tus decisiones te terminan... Vale, ¿cuántos sabrás de este mundo, no? Los secretos... Las puertas... Vale... ¿Qué se abre o no ante ti? Me encanta el estilo cómic que tiene... Muy bonito... Hemos aterrizado aquí, ¿no? En la playa... ¡Bum! Los Power Rangers... El templo en el sol... ¡Ah, no! El templo es el sol... Me encantaría que estuviera en español... Para enterarme bien de todo, tío... Pues es que... En inglés... Como tengo que estarlo traduciendo a mi mente... Y luego leyéndolo para vosotros... Me da un montón de pereza, tío... Si estuviera en español lo leería... Pero intentaré no pasarlo tan rápido... Si queréis leerlo vosotros, ¿vale? Dicen... ¿Cómo? ¡Ey, chicas! Venid... Mírate esto... A ver... ¿Qué es eso, pan? Investigad... ¿Qué es eso, pan? ¿No es bello? Eso es horrible... ¿Pero qué está haciendo? Ha cogido como unas conchas, ¿no? ¿Y qué pasa? ¡Ay! Mierda, lo he saltado sin querer... ¿Qué pasa? ¿Hay un fantasma o algo? ¡Qué grande, ¿no? Ah, vienen enemigos... Ah, vienen enemigos... Puede ser enemigos de flech... Toma... El deflect mola un montón, ¿eh? Si lo practicas... ¿Puedo estar muy cheto, ¿eh? ¿Qué es esto? Es un sigilo elemental... Muy útil para ciertas cosas... Muy útil para ciertas cosas... ¡Ey! Eso es mío... Recolecta cuantos puedas... Te servirá más adelante, ¿no? Supongo... Vale, nos fuimos de aquí... Te caca tragedy... Vale... No he recuperado vida, ¿eh? Hostia, qué poco daño hago, tío... ¿Se está curando? Buen diagonal... ¿Qué era como un boss o esto? Puede cambiar a Pan, a Verbo, a Kinoko... O a Koniko... Eh... Voy a cambiar ahora que me están reventando... Pero no puedo defenderme de... De todo lo... What the fuck... No me da la vida, ¿eh? ¡Puma! Está tope, ¿eh? Joder, cómo pega esta, ¿no? ¡Loco! La Koniko está overpower... Se pondrá peor... Ignorar a Verde... Ignorar a Verde... Y seguir luchando... Hostia, ¿y este quién es? Es un boss, ¿eh? Mira la Verde... Cómo se pone... Está rotísima... Verde... Me vais a perdonar, pero Verde es un mojón, ¿eh? O eso... No acabo de entenderla... Ah... El poder de Pan... Es copiar las habilidades del enemigo... ¡Dios! ¡Mimic! Eh... Me acabo de matar a uno... Es que, por favor, te estás quieta... Es que... No consigo darle ni una, tío... Vale, ahí sí te he dado... ¿Y ese pedazo de one-shot? Por Dios, qué mala es Verde... Por Dios... Ahí le da bien... Me hace un deflect... Me hace un deflect... Vale... Sangra... La ha reventado... Dios, lo que me ha costado esta tía, ¿eh? Seguramente que la pongo en mi equipo, ¿no? Lo siento, hermana... Quería protegerte... Story changing decision... No podemos salvarlas a todas... Dejar que muera... No... Voy a salvarle la vida... Verde... Tenemos que ayudarla... Está muy herida, pero sobrevivirá... ¿Por qué estás haciendo esto por mí? Solo lo sabe la diosa, ¿no? Espera... Soy... Soy Pai... Soy Dona... Tengo que encontrar a mi hermana, Dona... Está en grave peligro... Descansa... Echaremos un ojo... A tu hermana, ¿no? Gracias... Chicas, sigamos adelante, ¿no? Pain... Pain survive... Pai más 3... Pan más 3... Bird más 1... Me encanta la... La conico, ¿eh? La conico está rotísima... ¿Qué es ese tronco? No me gusta nada esta, tío... Bueno, es de flex, ¿no? ¿Qué pensáis? Ok, a veces no veo los proyectiles enemigos... Por el mío, ¿sabes? Joder... Joder... ¿Ya me la mataron? Es que a veces no entiendo muy bien el combate, tío... Pero son como demasiado fuertes, ¿no? Los enemigos... Se han curado... Ahora se muere ahora... Listo... Qué paliza me metieron a la dona... No sé cómo ni por qué, pero me la reventaron... Esto es hermoso... Es una vaga... Las casas de la gente local, ¿no? Y el centro espiritual de la comunidad... Un lugar lleno de memorias... ¿Eres de aquí, Bert? Es complicado... Se acerca el enemigo... Investigar... ¡Woman! ¡Otra más! Pagarás por llamarme eso... No lo leí, lo siento... ¿Qué está haciendo? ¡Ah, vale! LACÓNICO JESUCRISTO, eh... LACÓNICO JESUCRISTO, eh... LACÓNICO JESUCRISTO... La paz no es mala... Porque la hace en Mimic... Y utiliza sus propias habilidades... Ese está guapo... ¡Ugh! Cora más uno... ¿Qué significa más uno eso? ¿Puedes calmarte y hablar? Es over... No quiero calmarme, ¿ok? Otra cara familiar... Eres de la familia Joiki, ¿verdad? ¿Y qué? Dice... Eres la que atacó a la mujer con la que luchamos antes... ¿Por qué lucharás contra...? Matarías a alguien de tu isla, ¿no? ¿Está Pai muerta? Ella está bien... ¿Cómo estáis vivos? A ver... No puedo dejarla aquí... Podemos hacer una ruta en plan... Salvadores... Y otra ruta en plan... Jerosida, supongo, ¿no? Bueno, me da un poquito igual... La verdad... Si estuviera en español... Le prestaría... Le prestaría más atención... Cora más uno y Paz más uno... Que es como... Igual es algo así como... Me voy de aquí... Igual es algo así como... La fidelidad o la amistad con esos personajes, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es eso? Vale, más enemigos... Pero escucha... ¿Qué es esto? El... Opciones de menú... Vale, salgamos al menú... Eh, me ha gustado bastante... Solo que me encantaría que estuviera en español... Seguramente... En un par de parches... O dentro de poco lo pongan en español, ¿vale? Aunque... Por lo que veo... Es un juego con muchísimo texto... Y va a ser difícil traducirlo... Seguro... Pero oye... Esto es Grid Force... Espero que os haya gustado... Y si es así... Pues dejad un like... Que eso ayuda un montón... Un fuerte abrazo a todos... Y... Recuerda suscribiros... Activa las campanitas... Todas esas cositas... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Un abrazo... Chaito... Número... La Una... Gracias por ver el video.